Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, yo me explico muy bien, pero necesitaría un poco de colaboración. Si no les importa a ustedes, además de esta good vibration que hay ambiental y que me he encontrado, encender el cerebro derecho en toda su amplitud, dado que esto va a ser transmitido básicamente en lenguaje simbólico. Y si no van poniendo ustedes la traducción simbólica a estas cosas que aparecen y suenan, pues es posible que resulte un poco raro para el nivelón de este evento dedicado a lo de más paz. Así que, por favor, acreditando que han encendido ustedes su lucidez parabólica, un poco de luz en la sala, por favor. Es que me hace ilusión veros, porque si no... Ah, así. Con menos luz para que no os moleste, pero yo no me aclaro con nadie si alguien no está ahí casi intangible. Si no llega a ser por todo lo que me ha precedido, he venido de muy mal rollo esta mañana. Porque os pongo un vídeo casero que se hace siempre en estas cosas para amenizar las ponencias. Adentro vídeo. Bueno, es que soy yo que por los recortes no hemos podido traer el vídeo. Pues esta mañana temprano me he encontrado con los nietos peleando duramente. Erling de Morny, que todavía le duraba la resaca de haber participado ayer en un desfile de las fuerzas oscuras de la guerra de las galaxias. Se disfrazaron, se incorporaron, se aguillaron, comulgaron con lo que allí se movía y se lo trajeron a casa. Y yo creí que por la noche el sueño reparador repararía esta incitación a la guerra y además para las galaxias. Porque que los niños ya aprendan cómo guerrear en las galaxias a mí me desconsuela, viniendo que venía a esto. Violentamente les he tenido que arrebatar parte del armamento el que he encontrado y la abuela se ha quedado intentando poner en la tele y repartir tablets para ver si se distraían y bajaba el nivel de belicosidad. La abuela no ha encontrado tablets para todos, con lo cual se han pegado entre ellos bajo la consigna de ¡Hay que compartir, hay que compartir! Venía yo diciendo, ¿qué futuro nos espera con estos ya entrenando temprano? En domingo. La abuela no ha encontrado tablets para todos, quizá porque también hoy es el día del Alzheimer. En fin, que yo venía desilusionado. Aquí hay muy buen rollo y he dicho, a ver si remonto. Así que, a ver si podemos empezar. Gracias. Bueno, que conste que mi comprensión, como pedía Carlos, es muy amplia y entiendo que los niños que han venido a este mundo, pues desde pequeños acepten e integren y se preparen para la pelea, porque este mundo es de mucha guerra y pelea y el que no esté fuerte y gane, pues pobrecillo, los que estáis aquí habéis logrado sobrevivir hasta el día de hoy y a lo mejor os hacéis los tontos y ahí doráis todos los que habéis dejado en el camino derrotados. Pero a estas alturas de nuestra vida cualquiera se enorgullece de que en mí hay paz. Poca. Y con mucho cadáver alrededor. Todo el fruto de que según llegas a este mundo, que es lo que yo comprobaba hoy con los niños, te regalan un ego, un yo, un yo. Para los que no sepan traducir esto, aquí pone yo. Que algunos al verlo creen que pone lo de los hippies, pero no. Bueno, esto es lo que todos tenemos y estamos en este mundo y a través de lo cual vemos, bueno, no vemos la realidad. Vemos lo que vemos. Que según tengas el ego puesto, lo que empiezas a ver en el de enfrente ya es un enemigo. Yo porque he mirado primero así, pero si me pongo el ego normal, te entra aquí pánico escénico. Cualquiera que esté ahí me puede juzgar, devaluar, ignorar, incluso darse una cabezada diciendo a ver cuándo acaba esto, que qué barbaridad. Todo peligros. Yo, en cuanto soy yo, es que me siento en peligro. ¿Qué se suele hacer en cuanto tienes un yo normal? Pues colocar el peligro fuera y tú ser el bueno de la peli. Eso es lo natural. Por eso, el otro día verifiqué yo, pero instantáneamente, este automatismo porque era el día de Santiago y estaba yo apaciblemente recordando las peregrinaciones y esas cosas y pusieron en la tele que si un señor que presuntamente era honorable y digno había estado una pila de años llevándose dinero y una herencia no sé dónde. Bueno, empezaron a contar unas cosas que se me fue poniendo porque yo tengo en casa un plasma tan grande como ese y es que lo veía y estaba a punto de disparar mis peores juicios contra él que menos mal que hace años me instalaron el famoso truco este sufi de si un dedo tuyo está a punto de disparar a otro con un juicio aunque sea acuérdate que otros tres dedos señalan para acá y dije yo, menos mal que lo tengo instalado. Así que efectivamente me puse a rascar aquí y oye que me quedó clarísimo. Yo hace mucho más de 30 años que la herencia fundamental de mi vida la he tenido ni siquiera en un paraíso ignorada del todo porque siendo yo quien soy de origen, vamos, ilimitado me pasa una pila de años viviendo encanijadamente sin disfrutar de mis posibles y sin duda sin repartir con los demás ni uno de los beneficios que eso daría. Y dije yo, pero ¿cómo voy a disparar yo contra ese si yo mucho más? Y yo llevo haciendo eso de no usar lo que soy toda la vida y encima contra mí porque en cuanto te pones el yo en modo acojonatrix pues estás todo el día temeroso de lo que te pueden hacer de fuera que si se te ocurre encima por cultura mirar un poco hacia adentro resulta que se complica la cosa. Estuve yo un día meditando un poco cómo estaba mi interior que lo aconsejan mucho y dije, madre mía, si aquí tengo yo el pentágono con lo de los linfocitos T que están combatiendo continuamente, continuamente, continuamente contra todo lo ajeno que se menea por dentro. Además tengo unas guerras intestinas porque por aquí hay bífidos contra los trífidos bueno, me explicaron que tengo casi 8 kilos de agentes especiales aquí dentro combatiendo entre sí a ver si logran mantener lo que llaman la homeostiasis que es que las hostias de un lado se equilibren con las hostias del otro como te ataque esta visión encogida, angustiada y estrecha del ego no te lo aconsejo se ha descubierto un procedimiento muy majo para que esto no te deprima que consiste claro, todo está inventado voy a repasar porque estaba en cuanto logras que te baje el nivel de conciencia aquí no le da se difuminan casi todos los problemas el asunto se simplifica muchísimo yo sigo siendo el bueno y dos o tres más que somos los amigos los de la secta los del partido pero poco luego está la morralla la chuma los otros y que les den hombre, si no hace falta que les den muy duro pero si se pone en morder que les den de todo no, no, no como te baje el nivel de conciencia a mínimos o sea, centrado en mí mínimos entonces no hay paz ni por fuera ni por dentro esto se lo recuerdo yo a ustedes porque en estas estamos todos en un sube y baja de esto de nivel de conciencia desde donde contemplen las cosas este el normal tiene estos inconvenientes que os digo ves la complejidad ves el mundo como está hecho intentas arreglarlo desde la complejidad no es cómodo normalmente la gente recurre ya os digo a una paz de petaca como es la paz de petaca es más común de lo que parece para empezar tienes que simplificar las cosas y nada de ver complejidad y semejanza en otros no, 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 no ris y ras exclusión excomunión represión todo lo que haga falta por fuera si hacen falta más cárceles más cárceles si hacen falta más vallas más vallas si hacen falta disparar caso de necesidad estamos como estamos y por dentro bueno por dentro para eso tenemos pues por ejemplo yo ahora me estoy tomando todos los días a tontolín a tontolín oh vas quedando en un nivel manejable casero de problemática que si mis macetas árboles no, que mucho lío los míos también modo horror y luego esto lo estoy probando también y va bien esto ya son bolitas que es el castranil te baja lo que es la energía vital y la furia y la necesidad de reaccionar y de hacer algo esto está subvencionado así que tenemos una paz conminúscula de la de este mundo que ya te digo dura lo que dura la homeostiasis por aquí yo no insistiría en buscar y eso que este es un negocio que da de comer a muchísimo personal esto que no salga de aquí que ya se estará enterando Obama que lo graba todo y luego voy a tener yo otra vez un accidente que ya ha tenido uno y no sé si es por decir cosas de estas en donde no debo así que yo os invitaría si queréis porque esta es la situación privilegiada estar ahí estar lúcidos estar serenos para poder hacer hoy lo que se puede hacer en cualquier sitio sentarse encender la comprensión al máximo posible y darse cuenta a uno de lo que se mueve por dentro de lo que se mueve por fuera e intentar abrazarlo para comprenderlo no para comprimirlo o eliminarlo o podarlo que suelen ser nuestros trucos para tener paz pobre de petaca haces las paces con un cachirrinín de nada de tu vida y el resto no el resto somos todos y si la totalidad no se incorpora a la paz pues entonces aunque dices que estás en paz estás todo el día de reojo con esa paranoia que nos ha invadido de por fuera sospechando de los otros o de por dentro con esa hipocondría de ¿qué me está pasando? me estará doliendo ¡ay madre mía! esto ya va a ser un cáncer yo últimamente tengo unos problemas porque nunca sé si tengo algo importante o ha sido un whatsapp creer me he traído mi escala de conciencia para por fin recordarles a ustedes lo que tienen tenemos todo como recursos abajo es llevadero pero es poca vida tiene la ventaja de que encuentras a mucha gente porque esto está muy super poblado y además con todo el mundo te puedes quejar de cómo está todo y todo el mundo te va a comprender porque esto es muy solidario bajo nivel pero solidario si va subiendo un poco aquí se aguanta poco porque es la complejidad el emprender un montón de cosas intentando que este mundo de decir lo que jesucito de mi vida decía que no puede ser pero siempre se intenta él tenía un método bueno y muchos más Moisés me acuerdo que también se subió a un monte jesucito se llevó de excursión a los suyos al tabor en fin y todo que ha hecho algún experimento de conciencia ha ido probando pues vos ya estamos y vosotros el segundo nivel no me quiero arriesgar porque estos van a pensar que estoy chulo es el inconveniente de usar un nivel de conciencia un poco altito primero pagas impuestos de soledad que te caes no que te que te caes vamos que hasta los amiguetes te dejan solo os acordáis de aquella escena que decía el otro hombre hacer el favor de seguir estar atentos y vigilando porque el problema de la conciencia y por tanto de la paz siempre es caer en la atontación caer que la atención se caiga de donde se ve bien amplio y con luces abajo y más abajo caer en la atontación es lo único que nos han pedido que si pudiera ser no lo hicieramos estad atentos vigilad y pedid de arriba que os sostengan arriba porque es de aquí para arriba donde cambia la perspectiva si se te aguanta el cuerpo aquí todos los que eran desconocidos ajenos suspicadamente posibles enemigos son tus semejantes bueno si afinas más la vista son como tú porque resulta que la dualidad esta de bajar a este mundo de aquí para arriba se unifica y es todo uno en el origen en cuanto te arrimes hacia el origen se va desvaneciendo la angustia la separatividad ni te digo el orgullo y la petulancia todas esas cosas que generan las guerras multiformes se desvanecen y va quedando pues un ver que todo es uno y sobre todo un abrazar a todos por muchas diferencias periféricas o de oleaje que decía Carlos que manifestemos en la superficie abrazar que nos abrace a todos el amor que junta pero por arriba porque como se te ocurre distraerte un poco y bajarte llegas a la paz de aquí cuarta de la justo para hacerse la foto y firmar el documento porque saliendo bueno repasad la historia si estáis suficientemente fuertes para aguantar ese testimonio de como podemos llevar aquí tantos miles de vidas y no aprender una cosa tan simple que a cada uno cuando se le desvela se le aclara la existencia y yo hago ahora mi propio desvelamiento porque estoy aquí haciendo lo que todo el mundo puede hacer esto no tiene nada de exclusivo solo tiene que me toca hoy a mí recordaros lo que a nada que escarber dentro se te hará evidente y manifiesto esto esto que dice mi camiseta que la he convertido en powerpoint pues yo este yo pequeñín que hay aquí yo resulta que bien visto soy todo y además ahora no luego en otro ya esto es de que ya está ya está puesto ya está instalado ¿cuántas capas le han ido cayendo a esto encima de manera que hemos logrado olvidarlo y encima ponernos a la defensiva porque uno se cree peligrar pero vamos a ver siendo todo que te puede hacer daño lo decía Jesúsito de mi vida no les tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más que los que estaban allí un poco cortos decían vamos yo me matan el cuerpo o se acabó todo y dicen ay, 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 ay esa es la razón de que tienes que utilizar un poco de altura para ver que tienes un cuerpo y tienes un montón de cosas y que pues ya lo llevas con dignidad lo traes y tal y lo soportas incluso lo abrazas pero ser, ser todo o se te ha olvidado ¿quién esperas que se aparezca para decirte si desde fuera ya se ha dicho así de veces esta es la última pero dejar que se manifieste desde dentro es que hay que dejar ahí es donde el yo teme perder el hombre toda esa biografía ese ridículum que tiene el pobre de que cuenta yo he hecho esto yo he hecho lo otro yo me he preparado mucho yo he logado yo 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 tengo tengo tú no tienes nada una lástima una lástima una lástima hombre hay un tiempo en la guardería que hay que hacer eso y por eso a los chicos en cuanto lleguen les devuelvo la espada y que se peleen un poco porque este mundo es de peleas pero bueno mirad a ver lo bonito de esto es que es opcional la conciencia que somos se puede habitar en distintos niveles tú que tienes un día un poco flojo distraído y tal igual que te vienes a menos que se dice venirse abajo pues hombre ya te digo vas a tener para poner 20 mensajes y llamar por eléfon hablar con el gente porque a este nivel de quejorrea o de pelea o de hablar indignadamente de todos los que hay que no así superpoblado pero aquí lo siento pero no hay pan pero no es porque no se pueda sino porque es que la vista trocea y destroza la unidad original y lo convierte al otro en otro en el enemigo ya está porque claro el otro no creas que nada más que debe a mí el pensamiento que estoy teniendo de hacer así pues se lo hace así y más rápido lo ha entendido perfectamente todas las películas de vaqueros están hechas así por eso hay países que solo tienen muertos violentos porque fueron más lentos que el el malo que era el bueno bueno que que por ahí que no ya se ha visto que no prueben ustedes este primer nivel de complejidad aquí es donde según empiezas a subir entra la tentación de me voy a dar otro repaso y vuelvo a la paz de petaca se lo estoy contando ustedes a cierto método porque así por la calle en cualquier sitio te puedes hacer una resonancia magnética de cómo está tu vida me sale mucha quejumbre me he quejado ya de 8 o 10 que desnivelón tienes empiezas a subir pero todavía crees que tú lo vas a hacer contra otros que son porque los otros pero nosotros hay mucho ego por medio y acaba degenerando en que les den mira a ver si se te ensancha el abrazo de abrazar y la comprensión de comprender y puedes entender que está todo bien no fue muy bien recibido lo de resurgito de mi vida de no le tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero esta otra propuesta no creáis que suena mejor está todo bien para el que bien ve Pedro me lo ha recordado ¿dónde está Pedro? me ha resumido antes lo que él diría en una charla como esta y ha tenido tres frases y digo las nuevas generaciones unos vienen con la espada láser pero otros tienen una lucidez láser y dice uno si ya lo ha visto no sé qué hace aquí escuchando porque este es un desglose de lo que él me ha referido a mí ¿cómo ves tú lo de la paz? pero luego hay unas cuantas cosas que no te puedes meter mucho con ellas porque no llegas y sin embargo puedes tú cambiar en ti lo que te hace vivirlo de otra manera y he dicho yo se acabó se acabó depende del ojo que ve la realidad que se construye y como el asunto empieza ya en el pensamiento y según ves y piensas y juzgas se empiezan allá a aparecer luego lo que serán conductas y lo que serán caracteres y lo que serán guerras con bombas pues la casa les recomienda a ustedes entrañablemente echarle al asunto mucha lucidez sobre todo hacia adentro cuando esto te queda claro y la claridad desde dentro se mantiene se disuelven las tontunas propias de un ego yo que está muy encogido y que está en este mundo haciendo aprendizajes varios quizá el más urgente es volver a descubrir lo que quedó ocultado cuando al venir a este mundo nos pusieron encima un ego un rol un género todas esas cosas que nos separan nos enfrentan y a veces nos hacen pelear era todo gracias 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 gracias